Vaya, que cosas tiene la vida ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que no puedo comprender El mundo se está acabando, la gente se está matando y nadie quiere entender Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Si hubiera amor en la tierra, quizá no habrá sufrimiento Y todo el mundo andaría, andaría libre como ande el viento Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra, los sufrimientos y mucho más Ay, el amor nos puede salvar Puede evitar la guerra Gracias por ver el video.